Hoy es nuestro último programa en esta plataforma y queremos darle las gracias a la familia Bermúdez, gracias, mil gracias a la familia Bermúdez. Tras 23 años en el Canal 25, el veterano comunicador Nelson Javier, el cocodrilo, anunció la salida del programa El Show de Nelson de la plataforma. A través de un video durante la transmisión del espacio televisivo y que más tarde publicó en sus redes sociales, el presentador dijo que le envió una carta a los dueños del canal, pero no le habían respondido, lo que interpreta, que su producción no les importa al canal. Al día de hoy nosotros le enviamos una carta a la distinguida plataforma y no nos han contestado. Nosotros no les importamos a este canal, nosotros no le importamos a esta plataforma. Esto no es un pleito, esto es una despedida con abrazo, con cariño y con la emoción y el respeto que se merece cada cual, expresó Javier al momento que agradecía al canal y le deseaba suerte al siguiente programa que se transmita a esa hora. Asimismo aclaró que se va sin deber dinero, por si las moscas quieren decir que yo me voy de aquí debiendo dinero, es totalmente negativo y si le debo un peso que me lo hagan saber para pagarlo, porque yo no le he vendido horas a nadie. A mí es que me han vendido mis horas y no se me ha dado la recompensa del mismo, indicó. El cocodrilo explicó que su salida de esta plataforma no marca un distanciamiento de amistad entre él y los dueños del canal. Nosotros aquí sobramos y como sobramos, nos vamos. Respeten siempre este canal, manifestó dejando abierta la posibilidad de regresar solo en el momento que se me respete. Hoy es nuestro último programa en esta plataforma y queremos darle las gracias a la familia Bermúdez, gracias, mil gracias a la familia Bermúdez, gracias a la dirección del canal, a todos, a todos. Si lo menciono sería muy difícil para conmigo, se lo hace muy difícil, mire parte de esta gente, que está aquí. Nosotros nos vamos porque debemos de seguir cosecheando y trabajando. Y al día de hoy nosotros le enviamos una carta a la distinguida plataforma y nos lo han contestado. Nosotros no le importamos a este canal. Nosotros no le importamos a esta plataforma. Por ende, esto no es un pleito. Esta es una despedida con abrazo, con cariño y con la emoción y el respeto que se merece cada cual. Por si las moscas quieren decir que yo me voy aquí bebiendo dinero, que es totalmente negativo. Y si le debo un peso, que me lo hagan saber para pagarlo. Porque yo no le he vendido horas a nadie. A mí es que me han vendido mis horas. Y no se me ha dado la recompensa de lo mismo. Si le debo 500 mil pesos, 600 mil pesos, devuélvanme. Devuélvanme lo que me corresponde por la venta de mis horas, que al día de hoy no he recibido una carta. Simple y llanamente. Nosotros aquí sobramos. Y como sobramos, nos vamos. Que Dios le bendiga y me llevo mis maletas. Gracias.